La Policía Nacional detalla la captura de tres personas por el ilícito de tráfico de drogas, entre ellas la detención de una fémina menor de edad. Así es, la Policía Nacional en las últimas horas ha realizado lo que es la detención de tres personas vinculadas a lo que es el tráfico ilícito de drogas. El primer requerido se trata de un señor de 56 años, un motorista. Cabe mencionar que esta persona fue requerida en la colonia La Fortaleza del sector de Cofradía en esta ciudad de San Pedro Sula, cuando conducía un vehículo tipo turismo marca Toyota Corolla. Cabe mencionar que esta operación iba orientada a realizar la captura de personas que se dedican a realizar lo que es el tráfico de drogas. Al momento de realizar lo que es la inspección minuciosa de su vehículo, cabe mencionar que en la parte inferior de la guantera se encontró un paquete rectangular conteniendo en su interior lo que es el supuesto clorhidato de cocaína. Cabe mencionar que este paquete contenía una serie que decía M-1. En ese sentido, este paquete será enviado a los laboratorios de medicina forense para que se confirme si en efecto se trata de clorhidato de cocaína. De igual manera, esta persona ya fue remitida y puesta ante el juzgado correspondiente por suponerlo responsable de lo que es el delito de tráfico ilícito de drogas agravado. Cabe mencionar que este paquete de supuesta cocaína anda alrededor de aproximadamente en unos 16 mil dólares, estamos hablando de más de 350 mil lempiras en nuestro país. Y de igual manera, se ha requerido a otras dos personas en diferentes sectores desde la ciudad de San Pedro Sula. La primera requerida pues se trata de una menor de edad de 17 años. Ella es conocida en el mundo criminal con el alias de La Fresa, una menor de 17 años y es supuesto miembro activo de la Mara Salvatrucha. Cabe mencionar que al momento de requerida esta jovencita pues se la encontró en posesión de envoltorios conteniendo en su interior lo que es polvo blanco supuesta cocaína, hierba seca supuesta marihuana y varias piedras blancas supuesta crack. Y también se requirió a otra persona, una tercera persona en el barrio Medina de esta ciudad de San Pedro Sula. A este joven de 20 años pues también se le presume que es miembro activo de la Mara Salvatrucha y se la encontró en posesión de 50 envoltorios en forma de punta conteniendo polvo blanco supuesta cocaína y 40 envoltorios conteniendo en su interior lo que es hierba seca supuesta marihuana. De esta manera la Policía Nacional continúa trabajando para sacar de circulación a aquellas personas que se dedican al narcomenudeo. Cabe mencionar, subcomisaria, la edad de estos menores que están infringiendo la ley y que se les ha dado detenimiento en los últimos días. Así es, recordemos que lo que son los grupos delictivos organizados ya sea maras o pandillas por lo general utilizan, no hay otra manera de decirlo sino que utilizan a menores de edad para realizar este tipo de ilícitos ya que como lo mencionaba los menores pues no cometen delitos sino infracciones penales, pero de igual manera pues son enviados a unos centros especializados donde tienen retenidos a estos menores de edad. En cámaras de Celso Troches y en edición de Carlos Escobar, para Noticias informó Cris y Estrada.